Chicos, chicas, el día de hoy nos encontramos a reaccionar a los mayores fails, las mayores especiales Esos tiros de snipper chicos, que si no hay tres renegadas en cada video, que tiren un trickshot ahí super espectacular con matemáticas avanzadas Estos videos tienen sentido, esos momentos fails, cada día, cada episodio hay un fail nuevo, cosas nuevas, esa temporada espectacular Y bueno chicos, gracias a Retarcade tenemos estos episodios, y bueno chicos, el día de hoy nos encontramos con el episodio número 206 de Epic Wins y Epic Fails Y bueno chicos, no los entretengo más, y dentro video Y bueno chicos, comenzamos, Retarcade presenta un Yu-Gi-Mong, vaya, la esquina florita ya lo... Es la misión de... era la misión de la... Vamos con los Epic Fails, vaya, espectacular, a ver... No hay ningún problema Eh, no creo que sobrevivieran, eh ¿Quién alejo el cangrejo? No, la doctora... Era la doctora de slow Pero bueno, y esta, la esperanza en reconocimiento, ¿qué le pasa? No, 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 no Guau, 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 ¿puedes saber que cada vez hay nuevos Faces? ¡Dios! ¡No! ¡Hala, qué guapo! ¡Hala! Pero que te pase esto, las probabilidades son... Cera, eh Pero bueno, qué estilo... Bueno, había... Había estilo, eh ¡Hala, qué IQ! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué muy IQ, eh! Muy bueno ahí No, vale una Ariana con un default Si era una entidad secreta, la verdad Vale una doctora de slow Lo salvó Lo... ¿Vale un arbusto? ¡El arbusto salvándolo! No me lo creo No me lo podía creer, eh No, no, no Pensé que era... Pensé que era el enemigo ¡No! No me lo puedo creer Pensé que era el compañero y estaba riendo ¡Hala, hala, hala! Bueno Bueno Lo que acabas de fallar, chicos Te va a matar Lo que acabas Te va a matar Te va a matar La que te juegas Eso sería más con un epic, eh Pero no lo sé Bueno, la mejor a la delta A mí me pasó algo similar en el directo ayer Pero mejor, eh Más, más, como Más inclinado No Le va a destruir Bueno, 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 bueno A que la roya el mismo ¿A que le cae en ciego? Es el trailer mono Mono trailer Un pollo No, es el muerto ¡El pollo lo empujó! ¡El pollo lo empujó! ¡El pollo lo empujó! Creo que yo no estoy mejor Bueno, bueno, bueno ¿Un kinera? Wow, qué ludo Te alucinas ¿Vas a morir? Pues sí, eh No, no, tráigar Este tiene bastante tráigar Un lo que dice 157 Creo Es tonto Es tonto Vale, un guimón Es que fue ahorita No Es que es que de verdad Ay, Dios mío Freestyle Va, empezamos freestyle con la lancha No, 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 no No, no El bug del Ferrari Pepper Turner Esa chica Bueno, bueno No De verdad ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Bueno, y ahora Yo creo que tú seguirías practicando ¿Qué le pasa a los cuales? Eh, eh, eh ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no deja la tan de la telegrafa ¡No! Dios, tremendo tiro Le pegó, eh No me lo creo Y la roya del otro Vale, evento, eh Una es Melody un Ariana Nunca me pasó eso, eh Tampoco quiero que me pase Creo que ya no es posible hacer eso No sé Superman, vaya Uy, ya No 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 Vale, Batman 0 Bueno El Triger Ajá Continúa Y Pum Dos caijas Dios Curecita, eh Y este Tiene un poco Bien puestos los brazos, eh ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué le pasa a ese? ¡Lol! ¿Qué le pasa a aquel evento? ¿Qué le pasa a aquel evento? ¿Qué? ¿Qué? Está flotando, literal, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿No será el DeLorean? Yo creo que es el de... Sí, es el DeLorean Ignoren, eh, ignoren Ignoren Bueno, y se suicida Nah, y mueren Bueno, 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 bueno Bueno, llegamos al momento más espectacular ¿Cuántas renegadas hoy? Los epic wins, vale ¿En serio le vas a dar a alguien ahí? Uff No sé qué era, fue para la venta de Navidad Estaba casi, ahí fue en la Season 5 ¡Oh, no! Pero bueno, qué estilo ¡Boom! Vale, empezamos ya con los tiros Bueno, bueno, bueno Bueno, ahora está Trichet con el Arratón ¿Un deriva de hielo? Uno No, 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 no se va a hacer tres ahí Cuatro Dios ¡Ay, sobrevivió a la fábula! Durburger Vaya Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno De verdad Y yo no entiendo de dónde sacan estas ideas, eh ¿Lo tira? Le apunto, eh Le apunto Bueno, bueno, bueno Vale, la tira a una futbolista Salta, pum Uff Te tiro Pongo un guito Alucinógeno Y a ella misma Wow Wow O sea, que te sale de esto a la primera y a la par ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, bueno, bueno La primera renegada, eh ¡Primera! ¡Mmm! Me siento mal, eh Bueno Nice Estamos muy de época navideña Bueno, sí de época navideña Nivel 51 ¡Hola! Otros dos ¡Tres! Bueno Se hizo como siete skills ahí seguiditas Bueno, 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 bueno Vamos, segunda renegada Una más, una más, una más, una más Si son cinco ¡Pum! ¡Pum! Let's go ¡Pum! Vale, una Jules player Bueno, bueno Hasta trichet con esto ya se me hace wow Bueno, 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 bueno ¡Ahí está la otra! ¿Eso es una renegada? Pero, Casalobro fue renegada Tenía la cabeza renegada Vale, tres renegades Let's go Una chick ¡Pum! 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 Bueno, bueno, bueno Hasta en la nave ¿O sea Jules player? No es mala la combinación Nice, eh ¿Un buga? ¡Dios! No me lo podía Bueno, bueno, bueno Me sorprenden cada vez más esos trichets, eh ¡Dios! Y en el arbusto Bueno, 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 bueno Nada tan fácil que es la de un trichet Bueno, bueno Bueno, con un escáner Con lo siguiente y la agarración Bueno, bueno Es que nada, nada Te supera la gente, eh Te dio 28, creo yo Buena kill, eh Muy buena kill ¡Y pum! ¡Nadie nos tomó mal esto! ¡Pum! Bye Eh, esta es la Season 4 Le va 250 Y bueno, chicos Yo aquí me despido Hoy en el episodio Número 206 De Epic Wins Epic Fail Gracias a Retarcat Recordemos que les vamos a retarcat En la descripción Y bueno, chicos Déjenme en comentarios Que les pareció este videíto Y pues nada, chicos Nos vemos en próximos videos Bye, chicos